¡Aplausos para Cadore! ¡Qué rica heladería, Cadore! Si no viniste, si viniste alguna vez a Buenos Aires, a la Ciudad de Buenos Aires, tenés que ir a Cadore, por favor, ahí en la calle corriente. Pistacho, el pistacho producción propia. Todo, querido. Todos los helados son para pasárselos por el cuerpo y comerlos después. ¡Qué rico, Cadore! Por favor, hoy se celebra la noche de las heladerías, es un evento en el que más de 500 comercios de todo el país ofrecerán descuentos y promociones de dos por uno en la compra de un cuarto de helado desde las 19 hasta el horario de cierre de cada local y además va a acompañar el clima porque hoy ahora está medio fresquito, pero por la noche... ¡Helado todo el año! ¡Oh, obvio! Todo el año. Lleva frío, relampague, no pasa nada. Buenos días, Gabriel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Diego, equipo, y bueno, y todo el país. Pero sí. Bueno, bienvenido a esta hermosa semana del helado artesanal. ¡Qué linda! ¿Es toda la semana o es hoy por la noche nada más? No, estamos en la cuadragésima semana del auténtico helado artesanal y dentro de este ámbito, que bueno, que nació hace 40 años, difundiendo las cualidades del helado artesanal. Hoy es la octava noche de la geladería y como decimos nosotros, es la noche más feliz de todas las noches. ¿Pero qué te parece? ¡Qué lindo! Entonces van a ofrecer el dos por uno en la compra de un cuarto de helado desde las 19 hasta el cierre del local. Bueno, cualquiera que pase por tu local sabe que hay cola y cola. Igual cola que va rápido, no es que si subo y no entro porque... Pero la particularidad de esto, que es un día para todo el país, no es que solamente ocurre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que lo que busca también es celebrar algo que quienes venimos de provincia sabemos que hay muchas heladerías tradicionales, las artesanales. Que se pase el secreto de abuelo a nieto de cómo se hace un buen helado, ¿no? Es así, es una noche federal y la idea es eso. Es más, en esta oportunidad le damos mucho más valor a todo lo que tiene que ver el interior. La asociación lleva a artistas interactivos a todos los lugares de todas las heladerías que van a estar hoy en ese mapa interactivo, que van a estar en esta noche ofreciendo el 2x1, porque creemos que es un momento de alegría y de felicidad. Es familiar el helado, se transmite de generación en generación, si bien obviamente hay grandes heladerías y hay franquicias, pero tiene este origen italiano el helado y este espíritu italiano de, vuelvo a repetir, de felicidad y que no solo el helado es un postre, sino que el helado es un alimento porque está hecho con productos naturales, con leche, con crema, con huevo, con productos totalmente frescos. El helado es un movimiento único y no hay ningún producto gastronómico que tiene tanta trazabilidad en la vida de un ser humano como el helado, porque desde que nacés, desde que el pediatra te libera para poder tomar un helado hasta el fin de los días, que yo creo que mientras respirás, tenés ganas de tomar helado. Mirá, qué rico. Y tengo una pregunta, estamos hablando con Gabriel Fama, el presidente de Afadaya, es el dueño de Cadore, obviamente. ¿Cuál es el sabor que está, porque está todo el tiempo como generando nuevos sabores, bueno, no solo Cadore, sino que muchas heladerías. Acá estoy viendo en la página de heladería Cadore, hay uno para Cecilia Díaz, que es muy ochentosa, que es Quinotos al Whisky. Sí, me encanta. ¿Y sabes lo que tiene Cadore? Que me gusta mucho, ochentoso, los postres. Los postres. Sí. Sí. Tenemos todos, tenemos los clásicos de anteaños, que eran, bueno, el marrón Glacé, Quinotos al Whisky, la Málaga, Higo con nueces. Hay uno que es buenísimo. Ay, qué rico. Uno que es helado de alfajorcito de maicena, me vuelvo loco. Es nuevo ese, ¿no? Ese es nuevo, ahora en realidad lo hacemos en la época más invernal, si no hace unos días, pero eso también fue una creatividad de la asociación de heladero para una campaña de invierno, que fue ese con otro que era de queso y dulce. Mirá. Eran los dos, pero bueno, tratamos de innovar nosotros, si bien nosotros, lo que refleja Cadore refleja todas las heladerías de todo el país, en donde tratamos de innovar, de hacer nuevas combinaciones. Hoy hay mucha tendencia y uno de los sabores ofrecidos en esta campaña en particular es los gustos cítricos. El azaí estoy mirando. Claro, bueno, en realidad en este caso del azaí en particular tiene que ver porque la cantidad de brasileros que hay es impresionante. Sí, ¿no? Muchos brasileros, ellos son barra brava de azaí, pero nosotros, para nosotros, nuestro paladar es muy fuerte, por eso nosotros los combinamos con jugo de naranja y después para darle una nota de color, ahí al lado de la heladería tenemos, siempre digo que tenemos una asociación ilícita con una casa de especias, que es de un felino, de un felino que no es campo. El gato negro es, el gato negro, el gato negro, sí, que hay que entrar ahí. Claro. Qué rico color cuando entras al gato negro. Bueno, y nosotros siempre cuando queramos combinaciones tratamos de ponerle una nota de color con algunas especias, hablamos con ellos, hacemos maridaje, en el caso del azaí con la pimienta rosa, en el caso del hibiscus con el cardamomo, o sea, jugamos mucho con eso y la gente ha cambiado mucho su paladar porque obviamente que el lucho derecho es el número uno, ustedes ahí nombraron el pistacho, que hoy es increíble el nivel de consumo de pistachos, como unidad, no digo todos los dulces de leche, hoy se vende tanto pistacho como dulce de leche y como dulce de leche gramitado. O sea, para íconos, para Argentina y para ícono de dulce de leche la verdad que es impresionante el nivel de venta y tiene mucha aceptación, hoy con un pistacho sanjuanino que lo procesamos nosotros, que hacemos pasta, hoy la mayoría de las heladerías de la Argentina están haciendo esto, porque el producto importado cada vez está no solo más costoso, sino que cuesta conseguirlo. Todo lo que está contando él, Gabriel Fama, presidente de Afadaya, pero además dueño de Cadore, lo pueden ver en la heladería de Cadore, acá se muestra cómo trituran el pistacho sanjuanino, cómo lo hacen y todos los sabores, la pomelada, a mí me gusta, yo soy muy criticado, te voy a contar, Gabriel, porque mi sabor favorito, y además me dicen porque además le hace agarrar mucho a las heladerías, es frutilla al agua, yo siempre pido un kilo de frutilla al agua y es solo para mí, pero cada uno tiene que pedir lo que le gusta, porque cuando viene a la heladería me dice qué sabor recomendar, yo te puedo decir lo que más vende, porque yo te recomiendo, por ejemplo, a mí cuando me preguntan qué sabor recomendar, yo recomiendo la crema vainilla, porque está hecha con chaucha vainilla, no con esencia, entonces cuando vos la probás es un sabor totalmente distinto a lo que estás acostumbrado generalmente a probar. Pero igual a mí, ustedes vienen, también ustedes son como los farmacéuticos, necesitamos que estén ahí en la heladería, porque yo por ejemplo que siempre llevo el helado para las cenas, almuerzo, lo que fuera, siempre yo me encargo del helado, y me gusta mucho comer helado, pero el de frutilla al agua, como no sé y los otros sabores me resultan pesados lo que fuera, siempre le digo y poneme 2, 3, 4, 5 kilos de lo que más coma la gente, me entendés, me recomiendan y nunca la pifian. Ustedes también dentro de lo que es esta semana y de la noche en las heladerías, tienen dos sabores que van a tener todas las heladerías para ver y ofrecer esta variedad, ¿no? Sí, uno es la sinfonía de cítricos, que es, bueno, con lo que te decía, ya las heladerías es el tema de los cítricos, ya es una combinación normal que tenemos, te dije yo que tenía el de la pomelada, te dije que tenía el de la azaí, que es una mezcla también de frutas, tenía, tengo el de la limonada, ya eso como que las combinaciones de frutas es muy habitual. Y la otra es una torta imperial, que es una crema que tiene trocitos de merengue, tiene castañas, tiene dulce de leche y tiene crema chantilly, así que esa también es una torta. Como si fuera un postre balcárselo, digamos, ¿no? Cecilia Díguan se vuelve loca, a Cecilia Díguan le gusta el Don Pedro, ¿no? Sí, me encanta ser eso, vos estás del Don Pedro, vos sos del Don Pedro también. Hace poco pedí por delivery a mi casa de Cadore y pedí un gusto, que siempre pido, pero está acá como con una vueltita de tuerca, que es el coco tostado. Es buenísimo. Me lo hacen al coco tostado, me encantó, ¿eh? Es buenísimo. Mirá, pero ese nació porque mi mamá siempre, cuando le digo venir a casa a comer, siempre me trae, por suerte, una torta de coco con dulce de leche, y yo tengo esta combinación que es brutal, la tengo que llevar a hacer helado. Y bueno, al coco le hacemos un nivel de tostado, lo masagramos con una base de leche y de crema, y bueno, luego lo llevamos a la mantecación, que es cuando pasa del estado líquido al estado sólido y lo metemos con dulce de leche. Y Gabriel... Si te gusta la torta, la torta de coco con dulce de leche, esto te hace morir. Claro, sí. Ya, voy a pasar por Cadore inmediatamente hoy. Gabriel, te hago una pregunta. ¿Cómo se crea un sabor? Viene de tu cabeza, viene de la cabeza de alguien y lo empiezan a probar, empiezan a hacer las medidas justas, prueban, pasan la cucharita, probá esto, vení, fijate, ¿cómo es? Mirá, me sucedió, estando en Estados Unidos, hace más de 12 años, un amigo mío me dice, vamos a tomar a una gran cafetería, que también está acá, y que vende un... Y yo, pero a mí no me gusta el café de ahí. Y me dice, probate un chai latte. Ah. Sí. Y le digo, pero... Me dice, vos probá lo que te va a gustar. Lo probé, que es un té negro con canela, gengibre, nueve moscada, pimienta, coriandro, y me rompió la cabeza. Mirá. Che, esto lo tengo que hacer helado. Y me quedó ahí. Y un día, tomando un café en la Casa de Especies que antes he nombrado, veo que en el frasco dice, té chai. Sí, yo con esto tengo que hacer una infusión. Bueno, compré este chai. Es picoso, viste, pica un poco el chai. Sí, bueno, por el tema del toque de la pimienta. Claro. Bueno, pero hace más de 12 años que hacemos la crema chai. Mirá. Es... Que surgió por este sabor. Qué bueno. ¡Oh, no! ¿Cómo pasó esto? No. Se cortó. Justo ahora que teníamos que hablar del helado de panettone que viene para el helado. Sí, el helado de panettone. Hacen helado de panettone en... Yo igual amo todo eso, amo todo eso, pero igual no puedo salir de la frotilla al agua. Yo te digo, la crema chai es picantona y está bueno como helado, porque vos estás acostumbrado al helado, por lo menos, comer algo dulce. Y esto, que es picante, es diferente. Pero es dulce. Dulce con picante. Tiene el sabor, tiene el sabor agradable, pero esa cosa picantona también está buena. Tomamos un poquito de helado de limón porque es bajativo. Siempre hay una excusa. ¡Claro! Siempre. Bueno, ahí se nos fue, no importa. Demándenme un... Le podemos llamar por... Ahí está, para despedirlo. Gabriel, ¿estás por ahí? Acá estoy. Ah, se cortó. Gabriel, bueno, nada, es para despedirte, agradecerte. Y que recuerden que hoy, a partir de 19 horas hasta el horario, cierren cada local de las heladerías que estén adheridas, hay más de 500 comercios en todo el país, habrá un 2x1 en la compra del cuarto helado y descuentos y demás. Solo te quiero preguntar esto nada más, ¿por qué tiene tanta mala prensa la crema del cielo? Porque tiene colorantes y los heladeros personales no usamos ni colorantes ni saborizantes. Ah. Así que es una crema, es una crema americana con colorantes. Una de las características del helado artesanal son los colores naturales. De esta el color y como de cualquier otro color. Cuando vean colores de estridente, no ponen de... Y otra cosa, te voy a dar la última pregunta. Yo que he viajado un poco, pero viajé un poco, ¿no hay heladerías como acá en Argentina, como en Italia, digamos? Cada dos cuadras, una cuadra. Vos nombraste Estados Unidos y no hay este helado artesanal, esta cosa tan rica, ¿no? No, no, y cuando nos vamos a Italia, que nos vamos a la cuna de helado, también nos sorprendemos con la calidad del helado argentino, y eso también habla muy bien de nosotros. Sí, muy, muy, muy. Es un pueblo muy heladero, ¿no? Eso, ¿sabés qué? Sí. Hazte la fama y échate a dormir. Mirá, ¿qué tendrá que haber? No, 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 porque nos levantamos temprano y laburamos todos los días. Ah, mirá vos, mirá vos. Bueno, entonces vayan, vayan a cualquier heladería hoy, está el fama presidente de Afadaya, y si pueden venir a Buenos Aires y van a pasar por Corrientes, y si pueden ir a un teatro, después van a una pizzería y rematan en Cadore, les estamos dando un favor, con el datazo que les estamos dando, porque es una heladería hermosa, salió una de las 10 heladerías mejores del mundo, vienen de todas partes del mundo a comer sus helados, tienen una cola siempre, pero que pasa rápido, 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 y encima te atienden genial. Gracias, Gabriel, que pases un día hermoso y feliz día del helado. Un placer de hablar con la radio pública de todo corazón, y Diego, vos y tu equipo son todos bienvenidos, y disfruten de esta noche.